Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré como conseguir el logro o trofeo, asesino silencioso en Hitman 3. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que completar la prueba final sin que nos vean, matando solo a Jasper Knight y que no lo encuentren. Lo que tendremos que hacer es jugar en el modo de juego, campañas, prólogo, la prueba final y realizar los pasos que indico a continuación. El primer paso será rodear el edificio por el lado izquierdo, escalar por la tubería que está en la esquina de la fachada y entrar por la primera ventana para llegar al despacho principal. El segundo paso será dejar una pistola junto a la puerta por la que llegará Jasper y el guardia que le protege para que este se vaya y se quede solo Jasper. Finalmente usamos el cable de fibra para matar a Jasper, le escondemos dentro de la caja que hay en el baño y volvemos al punto de inicio para completar la misión siguiendo la misma ruta de antes. Ica exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but he even added additional guards. Sodas wants you to fail. He considers you a threat, and this way your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Well, if he thinks we're bowing out, he is sorely mistaken. Good luck, initiate. Did you print out the safety protocol for the jet? Eh, it's on the clipboard. Look, if we really have to do this, don't think it's considered. We're putting these things to the edge of the wall inside a monster. It's a fighter. Yeah. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.